Hola amigos de Marca Plus, soy Carlos Adnes y hemos hecho una entrevista hablando de este disco que es La vida salvaje, que lo tenéis que escuchar. Y luego pues también hemos estado hablando de que si lucho, de que si me guía algo más chera no tomo unos mates y de una posible colaboración de flamenco con Sergio Ramos.